Hermanas y hermanos, son los gobiernos sociales de convicción revolucionaria, de convocación con servicio, compromiso con el pueblo, sacrificio con la gente más humilde, va a salvar Bolivia. Y no va a ser como dicen algunos, somos académicos que gobernamos, se expectaban a todos los profesionales responsables. Les repito nuevamente, un académico destrozó a nuestra academia de Bolivia, es el presidente que estaba viviendo. Hermanas y hermanos, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Ahí les voy a decir que viva nuestra Confederación Sindical Única, que viva las bandolinas, que viva las seccionales, que viva el Pacto de Unidad.